Entiendo como lo expuse al principio, las propuestas siempre se orientan más a convencer a los electores y a despertar sus pasiones. Me consta que en su papel como gobernante fue partidario del tratado y lo más importante, que siempre fue respetuoso de la soberanía de nuestra nación y cuidadoso de la amistad entre nuestros pueblos. En la Casa Blanca, el 8 de julio de 2020, dijo entonces, nos une el comercio, la historia, la familia, la fe. Además, son sumamente exitosos, grandes negociantes, grandes personas y seres honorables. Una postdata, oiga, todavía soy presidente de México, porque es que dijo que ya no estaba yo. Por favor, amigo, no me ande mandando a la chingada antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo.